El argentino es re sencillo 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 Yo Vos Hugo No hay algo que hay un gran problema Que es Que Quilombo Por ejemplo Si boludo vamos a tomar algo Que pasa boluda Sos un pelotudo Pelotudo es peor o mejor que boludo Boludo lo podes usar para lo que quieras Pero no para cuando llamas a tu mamá No vas a coger el móvil Coger no se usa boludo Sabes lo que es coger Coger el móvil No digas coger Y como digo Me gusta mucho Berre que te contra mil Super encanta Eso como un fernesito El fernet que porcentaje 30-70 70 de fernet No No Que pelotudo Una botella De litro y medio La cortas Le quemas los bordes Hielo 30% de fernet Coca Eso que tienes ahí Es un viajero Va con maleta No No